Sí, indudablemente nos ha tocado presidir la sesión del día de ayer, donde se han tratado siete puntos. Justamente el primer punto era el diario de sesión. Posterior a eso se trató, digamos, la actualización salarial de los trabajadores de la municipalidad. También se ha presentado otro proyecto que tenía que ver con capacitación en apicultura para los bomberos voluntarios. También la situación de los vecinos de la calle 2 de Abril, específicamente del barrio 10 de Junio, donde allí se encuentran las abejas, también justamente solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que brinde soluciones a esta situación, que ayer también hablaba el secretario de Deportes sobre esta situación, que estaba trabajando en este aspecto. Después también se ha presentado sobre tabla tres proyectos más, en la cual hacía alusión uno a declarar de interés público y municipal, la tercera barrileteada de la neurodiversidad, que eso lo hemos presentado conjuntamente con la concejal Cajal, el concejal Rubén Palmero y Pablo Villagra, que han sido uno de los proyectos que se han tratado. También el día lunes se ha reunido la Comisión de Hacienda y Presupuestos, en la cual ha tratado los doce informes que había respondido del Departamento Ejecutivo Municipal, de los cuales uno se ha aprobado que es las tareas que se estaban llevando a cabo en el matadero municipal y el transporte público que era de la carne. Esto ha quedado aprobado por unanimidad por parte de los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, en la cual me toca presidirla como presidente, y son integrantes la concejal Sarmiento y la concejal Navarro. Y también hemos pedido una prórroga sobre el último informe que ha sido la contestación del parque automotor, que justamente los concejales integrantes de la comisión solicitan que se mande una documentación que estaba faltando allí. Justamente pedimos prórroga de 10 días para seguir con el tratamiento. ¿El único edil ausente fue Sebastián Pérez? Sí, el concejal ha justificado su inasistencia, el presidente de la institución Sebastián Pérez, por la cual no le tocó presidir en esta oportunidad. De acuerdo a la información ya resuelta por el debate de cada uno de los proyectos, tenemos información también que el único proyecto por ahí que no se aprobó fue el que presentó la concejal Sarmiento en referencia a un incremento salarial para los trabajadores por día, ¿no? ¿Cómo se dio el debate por esta situación? ¿Cómo ha sido la votación ya de manera concisa? Sí, la votación se ha dado por mayoría simple, ha quedado rechazado el proyecto que había presentado la concejal Anacilia Sarmiento, que era la actualización salarial de los trabajadores por día del municipio. Esto ha sido rechazado. Justamente ha sido un debate bastante intenso en estas cuestiones, donde hubo posiciones siempre contrapuestas en este aspecto, pero bueno, creo que esta situación muy pronto se tiene que resolver también porque allí deben interceder los gremios, tanto UPCN como ATE, tratando de buscar una pronta solución para estos trabajadores, ¿no? Que realmente, bueno, de hace tiempo vienen haciendo un reclamo, ¿no? Y justamente sé que también el día viernes va a haber una conciliación entre el municipio y los gremios y seguramente va a ser uno de los temas que se va a discutir, ¿no? Siempre desde el Consejo de Liberante muchas veces lo que se busca a veces es poner en tema de agenda estas cuestiones, ¿no? Porque en el caso de los trabajadores por día es justamente, meramente, una decisión del Departamento Ejecutivo, ¿no? Nosotros podemos solicitarles, digamos, que desde el Consejo se llegue a un acuerdo, tratamos muchas veces de ser intermediarios, ¿no? Pero, bueno, esperemos que pronto tengan una solución porque son varios los trabajadores que han hecho este planteo, ¿no? A través de una concejal, ¿no? ¿El proyecto tenía carácter de ordenanza, de declaración? No, este proyecto tenía un carácter de resolución. Si bien es cierto, a mi manera de ver, este tendría que haber sido un proyecto de declaración porque justamente es una facultad del Departamento Ejecutivo regular los sueldos de los empleados municipales, ¿no? Pero vuelvo a repetirte en esto, allí se debería haber interceder los gremios también para que se llegue a un acuerdo y a una pronta solución. ¿Actualmente estos trabajadores por día ganan alrededor de 6.500 pesos? ¿Esto es así? La verdad que hay varias versiones sobre esta situación, ¿no? También tenemos que saber cuál es la cantidad de carga horaria que tienen los trabajadores que están en esta parte, digamos, que son los trabajadores por día. Hay que saber si trabajan 2 horas, 3 horas por día. Son cuestiones también a saber, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que mejorar en este aspecto sería más que nada el pago de las horas que tienen cumpliendo funciones dentro del municipio, ¿no? Pero bueno, uno sabe que vivimos en una situación bastante compleja a nivel económico y justamente todo reclamo que haga un trabajador es válido. Concejal, este proyecto ha quedado desestimado, pero ustedes también e incluso en su persona como concejal del oficialismo va a tratar de rever quizás por otra cuestión, tratar de dialogar también con el Ejecutivo para que se analice esta situación más allá de la intervención de los gremios. Sí, la verdad que nosotros ya lo hemos planteado conjuntamente con los concejales de bloque, hemos dialogado con el Intendente sobre esta situación y bueno, seguramente en los próximos días habrá novedades con respecto a esta situación, ¿no? Justamente quienes son los encargados de hacerlo son el Departamento Ejecutivo Municipal porque ellos van a ser los que van a acordar esta situación, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!